¡Suscríbete al canal! En el asalto dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionados con balas al resistirse al asalto. Los cuatro sujetos al terminar su fechoría emprendieron su huida con rumbo desconocido y ambas personas fueron trasladadas a diferentes nosocomios para su atención médica. Desafortunadamente para los cancunenses, los malhechores ya empezaron a copiar los asaltos que se presentan en la Ciudad de México.